¡Suscríbete al canal! El segundo tanto para la selección albirroja Y aquí el pase del número 9 para que llegue Richard Ortiz Y el tercero, minuto 80, ganaba el seleccionado dirigido por Genes Que va a encontrar el cuarto tanto El córner que vino y el cabezazo de Gustavo Gómez para cerrar el partido en Asunción También ganó Chile, que dejó muy complicado a Venezuela 3 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago Eduardo Vargas, minuto 11, la apertura para el conjunto de San Paoli Estaba repleto el estadio para ver el segundo tanto de La Roja Mar González, cabezazo y adentro del número 3 Chile 2, Venezuela 0 Y va a llegar el tercero con el que se cerró el partido El cabezazo de Arturo Vidal Chile 3, Venezuela 0 Y aquí está el triunfazo de Uruguay 2 a 1 en Lima Abre la cuenta Luis Suárez, minuto 43 De tiro penal El segundo va a llegar otra vez por intermedio de Luis Suárez Máximo anotador Con 38 tantos de la camiseta celeste Ponía el 2 a 0, corría el minuto 67 Lo gritaba Tabárez Y el descuento lo va a marcar La Foquita Farfán Notable tiro libre Y el partido que se cerró con triunfo uruguayo en Lima Cumplida la fecha número 15 de las eliminatorias Mandan Argentina y Colombia con 26 unidades Chile está tercero con 24 Ecuador cuarto con 21 Uruguay quinto con 19 Venezuela está con 16 unidades Luego llega Perú con 14 Paraguay con 11 Y Bolivia último con 10 unidades La fecha 16 de las eliminatorias Marca los juegos para el martes 10 de septiembre Uruguay-Colombia a las 19 horas en el Estadio Centenario Bolivia-Ecuador a las 17 En el Estadio Hernando Siles de La Paz Van a jugar a las 22.40 En el Estadio Defensores del Chaco Paraguay frente a la Selección Argentina Y cierran Venezuela y Perú a las 21 En el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz Tendrá libre la Selección de Chile Arzuca Lima y Perú a las 22 Baru Wenyu La La Paz La Paz De la Paz Bret La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias.